Hoy, en El Explicador, un experimento demuestra la realidad de una de las predicciones más extrañas de la mecánica cuántica. Una onda de luz puede interferir con su propio pasado o futuro. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, uno de los misterios más profundos para la física moderna es el de la estructura interna del protón. Un trabajo reciente ofrece un resultado que lo profundiza en forma espectacular. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.